¿Qué es el ahorro popular? Poner la mirada en rediscutir o resignificar el ahorro popular. El ahorro popular es lo que hace cualquier asociado en el país, en Latinoamérica, inclusive en Europa, ahora podemos introducir un parrafito de eso, de ahorrar, en vez de ahorrar en un banco, por un montón de circunstancias históricas, políticas, sociopolíticas, socioeconómicas de tu comunidad, ahorrás en una mutual o en una cooperativa, porque te merece más confianza, porque conoces a los directivos, porque formás parte de esa entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se portó mejor con vos cuando los bancos se portaron muy mal, le hacés el corralito, por ejemplo. Y bueno, y eso para nosotros resignifica la discusión sobre ahorro. Nosotros decimos, no puede haber crédito solidario, crédito social, crédito popular, microcrédito, si no hay ahorro.